Durante su reunión semanal, los miembros del grupo de coordinación local evaluaron como positivas las diversas acciones desarrolladas para hacer frente a los grupos delincuenciales, toda vez que hace una semana se logró la desarticulación de una cédula delincuencial que podría estar relacionada con varios homicidios registrados en los municipios de Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo. De igual forma, las acciones desarrolladas por las fuerzas estatales y federales permitieron que en una semana fueran detenidas 59 personas por la probable comisión de un delito. Este día, el grupo interinstitucional llevó a cabo una revisión de los más recientes hechos registrados en materia de seguridad y aprovecharon para refrendar su compromiso de seguir desarrollando acciones que les permitan fortalecer la seguridad en el territorio estatal. Señalaron que a lo largo de este año se han tenido resultados importantes mediante acciones que han permitido hacerle frente a quienes se han dedicado a infringir la ley, pues se ha logrado desarticular células de grupos delincuenciales y liberar víctimas de secuestro y extorsión, lo cual ha permitido que poco a poco los ciudadanos depositen votos de confianza en sus autoridades. Coincidieron que estos resultados les permitirán a las instancias gubernamentales promover el acercamiento de las y los zacatecanos hacia las autoridades, así como fomentar la cultura de la denuncia, un tema que permite contar con información precisa sobre los diversos delitos. Se informó que a lo largo de la semana fueron detenidas 59 personas por la probable comisión de un delito, 66 fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, principalmente por delitos como violencia familiar, narcomenudeo, robo, entre otros, y 3 ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de un delito del fuero federal. De igual forma, se informó que personal militar destruyó cinco plantillos de marihuana y la Guardia Nacional aseguró 102 cartuchos de diversos calibres. Por su parte, las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública detuvieron a 15 personas y lograron rescatar a siete víctimas de extorsión en su modalidad de secuestro virtual. Las instancias estatales y federales que conforman el Grupo de Coordinación Local asumieron el compromiso ante el gobernador Alejandro Tello de evaluar de manera permanente cada estrategia con el propósito de modificar aquella que no esté dando los resultados esperados para que la sociedad zacatecana conserve la confianza en sus autoridades. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.